¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la beta multijugador de Year of War 4 Para algunos será el primer vídeo que me veis a mí jugando en la beta Pero en realidad no es el primer vídeo, subí un vídeo de esta beta al canal principal Ya sé que no es el canal en el que subo multijugador Pero lo subí para que la gente de ese canal supiera un poquito de que iba a la beta E informarles de que aquí es donde iba a estar el contenido multijugador de este juego Voy a ver la gente Vale, ok Estoy viendo que somos dos contra cuatro Vale, muy bien El resto bots Es una putada porque nuestro equipo es el que está jodido Demasiados bots ¡Y! ¡Premio! ¡Reina! ¡Caído! ¡Mira ese culito! ¿Eh? ¿Pero eso se la pegué? ¡Anda, anda! Ahí creo que no No, joder pues No le di de milagro, ¿eh? Ahí se la pegué en el pie A tomar por culo Y este, a ver si tensa esto Ahí no Pero ahí le hice pupita Vale Al menos hice algo Maté a dos y molesté a algunos por ahí Se supone que por aquí hay un tío, ¿no? Mira, mira, mira una tía Os recomiendo mirar el primer vídeo que subí De la beta en mi canal normal Porque ahí más o menos Comprobamos las cosas nuevas Y vimos todo ese temita, ¿no? ¡Dios! Madre mía Madre mía Madre mía, como me quitó toda esa vida Así no me hizo nada La tía ¿Con qué me disparó? ¿Con qué me disparó? ¿Con qué me hizo? Eh, espérate que ha aparecido el Arco Lo cogemos de nuevo Es que por aquí no viene nadie Es estúpido Porque deberían venir Anda, gordo No, me digas que se movió justo Cuando le No sé eso, tío Y se movió justo en ese momento ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, está parado Y cuando disparo yo Y cuando se mueve, tío Me la vete al carajo, ¿no? ¿Detrás mía? ¿The fuck? ¡Ay! ¡Guerra! ¡Ahí, ahí, ahí! Muerte Toma, toma por culo Mira, mira, mira Esto va a coger el boomer o algo Ah, esto ha sido el boomer ya ¡No, no, 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 no! Perdón, 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 sepai No, 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 no Help me, help me, help me, team ¡Socorro! Yo no quiero morir Quiero una vida larga y no lo espera ¿Dónde está la pava? El juego este saldrá Se supone En el 11 de noviembre, ¿vale? Subiré En este canal Todo el contenido multijugador De la beta Y también el juego Cuando salga Todo el contenido Multi Del Juego final Hijo de puta inmortal, ¿eh? Es tuyo, ¿eh? Pero como... Vale Puede que por aquí venga alguien De momento parece que no ¡Oh! ¡Hostias! Putada Toma En toda la boca, nena Te quiero Hostia Ese tío Hay que tener cuidado con él Mira lo que le voy a hacer Le hago así Y a tomar por culo Hola, bebé Yo tengo miedo, tío A tomar por culo Oye, pues no está mal, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a sufrir Bastante Pero parece que... No Parece que están un poco Acaramelados, ¿no? ¡Ay! Que lo disparé Bueno, y él soltó ahí una mamállemada ¡Ah! ¡Nope! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Que casi me mata la perra Madre mía Lo tenía todo calculado Pero casi me sale mal, ¿eh? Les faltan dos Dos tíos con vida Nosotros tres No, tres no Un punto Solo uno Solo una vida Nos queda Había uno por allí Vamos para allá A ver, mierda Aquí, aquí está Aquí está el cabrón ¿No? Sí, míralo ahí ¡Ay! ¡Que no disparó! ¡El puto! La madre que lo parió Apuntó y no disparó Tío, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Un juego de Play 4? ¡Hombre, ya! Joder, si aquí se apunta Y se dispara Pues, o sea Quiero que hagas eso, huevón Quiero que hagas eso Para esto tenemos Los mejores gatillos Que una consola puede tener Ahora mismo Joder, esto es Estos gatillos son Unos Unos gatillos Buenos, de verdad Joder Cabrona beta Esta cabrona beta Me jugó ahí Una mala pasada La beta Me caches en la mar, eh Me caches en la mar ¿Por qué sabes Estos corriendo? Vale, porque soy bot Me cago en la leche ¿Cuánto bot? Pero es que en el otro equipo Es que solo hay un bot Y son cuatro humanos Vamos a pillar a Franco Vamos a pillar a Franco Vamos a pillar a Franco Porfa, porfa, porfa En serio Antes cogí el arco Me daba igual el arco Un carajo Pero Franco no El Franco Mi mierda Que vino un tío Hermano Mira, yo Yo sé que hace tiempo Que no juego con el Franco Pero te arriesgas, eh Te arriesgas Solo te digo eso Hostia Hostia puta ¿Qué fue eso, eh? Puta Vida Tete Al carajo Muchacho Madre mía Y ese tipo Que no lo cojo, eh Ay Que te dejé loco El gordazo este Dios, pero primo Jodido Que los tienes ahí al lado Él le di, ¿no? ¡Oh! Ay, vale Este salía Hostia Joder Pero si era un bot, ¿no? Porque es sub Subnormal No, no No te me cover ahí Cabrón No, sabía que iba a saltar Por eso no le disparé Ah, le di algo A la extrañada Ah, mira, lo mató Buena bot Buena So good Fuck the shit, bot Cúreme Vale, aquí se Oh, yeah Te quiero Me encanta la puta Franco, tío Es el mejor jodido arma De este juego De los siguientes juegos Que saldrán De los juegos anteriores Es el mejor Ha sido el mejor Y siempre será El mejor Adai Love Sniper Bah Está un poco complicado Me voy a acercar un poco Reloaded Hostia, la pava, tío Joder Es que ese bot Tiene más peligro Que todo el equipo enemigo Juntos Le di, creo En el cuerpo Aunque no me quedó muy claro A ver Me quedó una bala Vale La tía murió, ¿no? Este se supone Que es nuestro respaldo El de la izquierda, ¿no? Sí, estamos apareciendo ahí Perfecto Ok Anda, huevón Madre mía Madre mía Un poco más a tomar Por culo, chacho Es que esta gente Se cree Rambo O que te vienen caminando ahí Como si Como si esto fuera No sé, tío Es que Chacho, loco Al menos corre, ¿sabes? Pero a ver Pero a ver Que esto es un gear Chaval No te veo No me lo robes Hijo de puta Quedaos con el nombre Denunciadlo Kurtz, Kurtz Me cago en la gente Que roba, tío Me cago en la gente Que roba Sois unos mierdas Y tenéis que Robar Para poder matar, ¿no? Para que os cuente algo Tener ahí un par de puntos Cabrones de mierda Al carajo Hombre No sé qué pasó ahí Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Ya lo vi Yo no sé cómo sobrevivir Solo sé que me llevo a esta pilla Y no tengo granadas Granadas no Munición de Escopeta Ahí hay gente Así que le lanzo la piñita Hostia Ay, que solo era una Ay No, no, no me la quité No me la quité No me la quité No me la quité Bien Bien Vamos a comprobar otra Nueva arma Esta sí hay cosas raras En la cabeza, ¿eh? Como te pillen la cabeza Muchacho Te dejo loco Te dejo loco Ahí, hermano Hostia Que asco, loco Vale, vale Esta arma Esta arma Tiene sus Sus paradojas temporales Su alquimia Se necesita entrenar Con esta arma Un poquito Pómalo ahí en la cabeza ¿Ves qué os dije? Que si está cerca Le hace Estar chullos de esto Jódete, cabrón Ah, que guay Me gusta el arma Es de cerca No, disparó, tío Otra vez, tío El apuntar Disparó Ves, ves Que no lo hace Es que no lo hace Es que si lo hace muy rápido No lo hace Guaja Y se larga de aquí Bajará Y lo matan por la espalda Tío Si vienes te mato O me matas Tú sabrás Yo tengo dos balas Tú, tú, tú más Y a tu equipo Protegiéndote Yo no Pues yo voy a por ti Si te rompiste Oh, damn De un disparo De un disparo Joder De un disparo Es lo que hay, chico Aquí se habría jugado Y hay que arriesgarse a veces Y si me hubiera salido bien ¿Qué? ¿Eh? No pasa No pasa nada Queda un tío Un tío con barba Un tío gordo, creo, ¿no? Perfecto Perfecto Ah, ya ganamos dos Ah, hostia Qué rápido, ¿no? A ver, tenemos Dieciséis, dos Hostia, puta No me lo creo ni yo Todavía lo estoy Asimilando Guau, guau, guau Buena partida A ver Votamos a lo que sea Vemos así El tema de los puntitos Un nivel siete Bastantes medallitas Me gusta La de MVP, como no Puntitos ahí Guapos Y ya está, ¿no? Pues guay, tío Guay Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle a like Y suscribirte al canal Evidentemente Para estar más atento A futuros vídeos Que suba De la beta Multijugador Hasta la próxima Campeones Adiós